Esta review es traída a ustedes por Benz Items, Transformers, Juguetes de Diseñador y Saint Seiya. Visítalos y convéncete de por qué es la mejor tienda en línea. Benz Items. ¿Qué tal amigos? Oveler aquí con otra video review y esta vez les traigo nada más y nada menos que a Tripticon de Transformers Platinum Series. Así es, se están metiendo todas mis luces, aquí tenemos esta luz que se está metiendo, pero no podemos evitarlo porque Tripticon pues es bastante, bastante grande. Aquí lo vemos en su modo de ciudad Decepticon, muy bonito. Aquí tienen los helipads, los helipuertos y como ustedes ya vieron en el título esta review es traída a nosotros por nuestros buenos amigos de Benz Items. La verdad es que le agradezco mucho al buen amigo Ben que nos haya ayudado a conseguir estas hermosas figuritas. Pero bueno, Tripticon, mis queridos amigos, la ciudad Decepticon. Aquí la vemos en toda su gloria. Y no estoy hablando de gloria Trevi. Podemos ver que tiene diferentes mecanismos. Aquí en esta parte tiene un switch que si ustedes ponen dos baterías tamaño C de las gordotas, podemos, no de las D que son las más, más gordotas, sino podemos ver que empieza a girar. Ay, miren. Y de hecho, ustedes tienen la opción de poder poner estas armas o poder poner unos satélites. Yo decidí poner las armas, que vamos a poner ahorita los satélites, para que no estén aquí estorbando. Vamos a poner aquí estos radares, más que satélites. Sí, satélites, ajá. Es dish, así para que Tripticon pueda recibir señal de dish. Y para que Galvatron no se quede sin ver el chapulín colorado los domingos en la mañana. Pero bueno, aquí podemos ver que aquí se queda esto. Y la interactividad. Pues básicamente es que si nosotros presionamos un botón que está aquí en la parte de atrás de la torre, se va a levantar esta rampita. Ahí está. Para que Full Tilt... ¡Ah! Se vaya por la rampa. A ver. Tú puedes, chiquito, tú puedes. Está estorbando esto. ¡Ahí está! ¡Lo logró! ¡Full Tilt! ¡Se fue! ¡Se fue de aquí! Ya no lo queremos. Y hablando de Full Tilt, podemos transformarlo. Es un carrito. Nosotros podemos transformarlo fácilmente. Si nomás ponemos aquí, sacamos sus brazos. Y ya está. Full Tilt. Transformado completamente. Ahora, esto no lo puedo mostrar en el video, porque aparte de que mis figuras están guardadas, tiene estos conectores en donde ustedes pueden poner a Onslaught y a Motormaster en su modo base. Las pueden poner aquí. Y también ustedes pueden poner las rampitas de esta forma para poder accesar a la ciudad. Esto está terriblemente... Está saliendo terrible, pero estaba yo más preocupado por el hecho de que cupiera todo en cuadro. Y ahí está. Se ve bastante imponente. Lamentablemente no les puedo mostrar esto por las luces, pero si nosotros vamos a la parte de acá, esta parte también se ilumina. Ahí se puede ver. Espero que... No sale, pero bueno, créanme, se ilumina. Y ahora, este Tripticon, pues tiene la particularidad de que se puede transformar en una estación de batalla. Y para transformarlo, vamos a retraer esta rampa que está aquí. Vamos a quitar las rampas de aquí. No pegan ni nada, simplemente se retraen ahí. Vamos a quitar este... Vamos a retraer este ensamblaje y a ponerlo así. Vamos a retraer este ensamblaje y a ponerlo así. Vamos a bajar este ensamblaje. A poner los cañones hacia enfrente. Angulamos estos. Vamos a sacar estos cañones. A quitar el helipuerto de esta forma. A quitar estas armas. Y a poner, ahora sí, las pistolas que están aquí. Y vamos a angularlas. Y ahí tenemos, mis queridos amigos, a Tripticon en su modo de estación de batalla. Que es un poquito, 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 más compacto. Los electrónicos siguen funcionando. Ahí está. ¿Por qué se está atorando esa? No lo sé. Cada que da una vuelta. Ahí está. Y ustedes pueden seguir así hasta que se aburran o hasta que se les acabe la pila. Bueno, pues vamos a quitar esto de aquí para transformar a Tripticon en su ya mítico modo dinosaurio. Que de aquí está muy fácil. Vamos a quitar esta parte de acá. Son muchas partes las que se le quitan para el modo ciudad. Vamos a desconectar este ensamblaje de acá. Vamos a desconectar estas partes de acá. Que no van a ser completamente inútiles, sino que van a formar a Bront, el tanque, después. Y lo que vamos a hacer es simplemente que ya que nuestro dinosaurio está fileteado vamos a tomarlo, a unirlo de esta forma, a retraer, a sacar estas hacia los lados de esta forma. Ahora, rotamos este ensamblaje, los hacemos hacia enfrente. Y ahí tenemos a Tripticon, mis queridos amigos, ya transformado en su modo dinosaurio. Y como les dije, estas partes pueden unirse para crear algo más. Entonces, si nosotros unimos esto de aquí, vamos a pegar estos ensamblajes aquí. Y acá. Pueden ustedes formar a Bront, que es un tanque. Le ponemos esto aquí. Que, pues, su cañón se ilumina. Voy a tratar de iluminarlo. Ahí está, se ilumina. Bien padre. Y este es uno de los pequeños compañeros de Tripticon. Vamos a poner aquí a Full Tilt, que tiene una pistola pegada en las patitas. Y vamos a la parte de enfrente. Tripticon, si ustedes se fijan, tiene unos pequeños conectores. No lo están viendo ustedes absolutamente para nada. A ver, déjenme lo bajo. A ver. A ver si así se puede. Ahí está. Mucho mejor, creo yo. Déjenme. Es que esto de acomodar la toma es un poco, pues, difícil. Pero, ahí está Tripticon. Ya lo pueden ver ustedes mucho mejor. Aquí tiene unos postecitos que están tapando sus garras. Que ustedes pueden poner aquí a Full Tilt. Que ustedes lo pueden conectar como quieran. Así o al revés. Pero, a ver, es que o veo o miro. Ahí está. Que es como aparecía siempre. Esto tiene cromo. Tiene cromo en los pies también. Vean ustedes, cromo. Y acá arriba, cromo. Muy padre el cromo. Ok. Vemos que esto se levanta para sacar un pequeño láser. De acá. Y vemos que Tripticon tiene otro cañón láser. En su... Que también tiene cromo. ¡Cromo! Tiene otro cañón láser en su bocaza. Y la verdad es que, pues, vean ustedes qué bonito. Ahí está su marca de calor. Prueba de que es un auténtico transformer. Y una de las... De las mejores, pues... Características de este molde es que tiene el mecanismo para caminar. Yo espero que no se acerque a las lámparas porque si no va a haber un incendio. Ahí está. Es lo que hacen las pilas, señores. Vean ustedes qué bonito. Ok. Lamentablemente todas estas cosas no tienen a ningún otro lugar a dónde ir. Más que al lado. Y para finalizar vamos a ponerlo en directo contraste. ¿Qué les parece? Ahí está. Vamos a ponerlo aquí hacia los lados. Vamos a retraer estos hacia atrás para que no le estén estorbando tanto a Tripticon. Vamos a ponerlo en directo contraste con su rival, su archirrival Metroplex. Muy bonito, la verdad. vean ustedes los dos tienen más o menos como la misma masa Tripticon se ve un poco más masivo por los electrónicos y todas esas cosas y voy a serles sincero yo prefiero así que es como estaba en la caricatura siempre pero era como un error de ensamblado este de dibujo más bien yo prefiero a Tripticon sobre Metroplex pero la verdad es que los dos se complementan muy bien ustedes pueden poner todos los comandantes de Scramble City en Metroplex no así con Tripticon que solo puede tener a los Decepticons pero la verdad es que los dos se complementan y los dos son G1 y son muy muy divertidos y todo lo que tiene Tripticon lo hace aún mucho más divertido pues bueno mis queridos amigos soy Aoubelier este es Tripticon de Transformers Platinum Edition y nos despedimos y nos despedimos